Hola, soy Lorena Olivos, nutricionista de la UNIFE. Desde el colegio siempre me interesó todos los temas relacionados a los alimentos. Por eso decidí estudiar nutrición y dietética en la UNIFE. Desde el año 2010 tengo mi consultorio privado, he hecho convenios con empresas y además brindo asesoría a diversas entidades. Gracias a la universidad me dieron todas las herramientas para poder lograrme como profesional. No solo en conocimientos, sino también a poder formarme como persona. Además, me dio la oportunidad de pertenecer a su planta docente. Gracias UNIFE por haberme ayudado a cumplir mi sueño realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!